¡Suscríbete al canal! Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Uno nace con cierta predisposición a la lectura, a la inventiva, a la invención, a la mentira, a muchas cosas, niveles que están en otra realidad. Y uno piensa que eso es el mundo real, el mundo imaginativo. Simplemente lo pintas o lo escribes o lo esculpes, depende de tus evoluciones, tus necesidades, tus gustos, ¿no? En mi caso, me puse a escribir. Leo en tus datos biográficos que a los 20 años te vas a la Ciudad de México, Instituto Federal. ¿Ahí empezó tu hacer poético? Bueno, antes ya tenía esta forma de pensar, de andar haciendo rimas y de leer algunos libros que estaban en la casa de mi padre, libros de Rubén Darío, de Becker, de Díaz Mirón. Entonces, pues empezar a imitarlos, a leerlos y a reciclarlos o a tratar de escribir como ellos, ¿no? A intentar las rimas. Eso significa que se cumple aquello que dicen los que recomiendan cuando uno quiere escribir, que hay que leer mucho, después imitarlos. Bueno, sí, hay que leer mucho y no se pone a escribir y casi inevitablemente trae uno otra piel u otras pieles encima. Entonces, no hay que tener miedo, yo creo, para nada a las supuestas influencias, ¿no? Porque uno, yo al menos tuve mucho miedo de, uy, estoy escribiendo como fulano de tal y yo no quiero escribir así, yo quiero escribir como yo, ¿cuál será mi propia voz? Yo no quiero parecerme a Octavio Paz ni parecerme a Borax. Esas son tonterías, ¿no? Uno debe, para mí es escribir, se parezca a quien se parezca, ¿no? También comentan que su poesía, tu poesía, hay un poco de desencanto del mundo. Yo creo que es lo normal, ¿no? Es muy difícil vivir encantado. Entonces, lo normal es el desencanto, ¿no? Con el primer desengaño amoroso, por ejemplo, empiezan a surgir los deseos de escribir algo sobre eso. Eso difícilmente se escribe sobre el amor feliz rápidamente, ¿no? Como dicen que el amor feliz no tiene historia, es lo otro, ¿no? Lo que realmente abarca libros de este grueso, ¿no? Coplas del amor desdichado, así. Coplas del amor feliz, chiquitito, ¿no? El poeta, como el artista, como todo este hombre, mujer que tiene en lo sensible su forma de comunicar, ¿debe de tener un compromiso o simplemente debe de expresar aquello que siente? Yo tengo un compromiso conmigo, básicamente, ¿no? Y expresar aquello que siento. Pero hay otros que no, que piensan que deben tener un compromiso con su pueblo, con la revolución, con el lugar donde nacen, etc., ¿no? Ejemplo de la Revolución Cubana, ¿no? Cuántos escritores, cuántos poetas se fueron, se dedicaron a difundirla y a escribir sobre esos héroes, ¿no? Y otro grupo de escritores, que son los que más me gustan, como José Lezaman Lima y el grupo de la revista Orígenes, no, siguieron escribiendo poesía nada más, independientemente de si se habían tirado a Batista o no, ¿verdad? Ahí sí, es cosa de cada quien. Su trabajo es inspiración, es pasión, todo un poco de eso, ¿no? Mucho menos experimentación, por ejemplo. Es más pasión, más trabajo, más encontrar de pronto un tema y desarrollarlo. Y seguir, entonces, nutrirme en leer sobre ese personaje, por ejemplo. Me gusta mucho escribir sobre fotógrafos o sobre pintores o sobre escritores. Entonces, documentarme de ellos, de sus vidas, de su trabajo y desarrollarlas, inventarles alguna historia, ¿no? ¿Qué le disgusta a un poeta? ¿Qué le disgusta a Francisco? La verdad es que hay diferentes cosas que me disgustan, pero sobre todo los poetas acomodaticios, los falsos poetas, los que buscan escribir por ganar premios o porque aparezcan en los periódicos o porque les publiquen y ser famosos, ¿no? Eso, esa falsedad es penosa realmente, ¿no? El amado Nervo en un momento también habló de estos, de estos, fíjese, siglo XIX ya hablaba de estos, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre existen, ¿no? Que andan por ahí buscando a ver cómo se acomodan y poniéndose sus máscaras o sus letreritos de poetas y acomodándose, ¿no? Bueno, agradeciendo de antemano esta breve charla, ¿qué le aconsejarías, qué recomendarías a estos jóvenes poetas y, bueno, también a los ya maduros, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se debe de hacer? Yo creo que es para, básicamente es para hablarle a los jóvenes, ¿no? Como lo que me hubiera gustado que me dijeran a mí, es leer mucho, inventar mucho, como empezamos hablando, incluso mentir mucho, pero buscar otros caminos y buscar, si no te publican las editoriales grandes, grandes, ahora es concursar y ganar premios, que antes, pues yo no tenía acceso, ¿no? Entonces yo me trabajé en la publicidad 29 años como copywriter y de ahí saqué dinero para publicar mis primeros cuatro libros, es decir, yo los pagué. Entonces eso también, el joven trabaje para poder pagarse sus libros hasta que haya alguien que se decida a publicarlos. Muchísimas gracias y éxito y larga vida al poeta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias amigos y ya no lo olviden, seguir dándole un clic al arte.